¿Qué onda? Qué intro tan humilde Bueno, ¿listo, carnal? Sí, sí, sí Según yo ya habíamos empezado Ok, ya Gente, el día de hoy Tenemos una entrevista muy ¿Qué onda? Hola ¿Así empiezan siempre? Sí, así que lo voy a dejar así Ok, otra vez Gente, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial Como verán aquí a mi Enfrente de mí Tengo al gran y maravilloso Whatsapp para acá, aquí en el canal ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Entramos, no nos pudimos saludar No solo así de mano, de puño De chocar De besos Aunque sea Sí, pero no Tampoco Me decepcionaste Y eres político No, no, no Es que ya eres político Entonces La imagen, la imagen Sí, sí Y pues bueno, gente Estamos el día de hoy Como siempre Bueno, no como siempre Pero sí como De costumbre En la cafetería De nuevo Un lugar muy bonito Que deberían visitar Reitero De un beso por todas De nuevo Como lo hago en todos los videos Sinceramente es un lugar muy bonito Para que lo visiten Compran un libro Aquí con el ingeniero Y visiten Porque la verdad Está muy bueno el lugar Sinceramente Y más porque está De whatsapp Para acá Aquí con nosotros Sí Sí, venga Está chido Muchos libros Mucha cultura Y también las tertulias Que se hacen Las sábados Que pronto se van a hacer De nuevo Así que Espérenlo aquí Bueno Entonces Para iniciar Ahora sí Bien Para iniciar con el power Para iniciar con todo ¿Quién eres? Soy lo que decido hacer Con lo que mis padres Hicieron de mí Cálmala Barbie Eres lo que puedes Cálmala Barbie Sé lo que tú quieras hacer Pues justo ahorita Soy diputado Es lo que hago Normalmente cuando te preguntan ¿Quién eres? Sueles decir Tu nombre Y si profundizan más Dices ¿A qué te vas a dedicar? Es lo que te inculcan Desde niño Que te dicen ¿Qué quieres ser de grande? ¿Quién quieres ser de grande? Doctor, enfermero Abogado Lo que sea Entonces resumimos Lo que somos A lo que hacemos Entonces si me veo Por ese canal Pues soy diputado ahorita Y le estoy decepcionada Soy diputado No, soy diputado De Salir Río Colorado Por el primer distrito Nice Es que Es que Es que ¿Cómo lo puedo decir? O sea Bien profundizado Lo que nos inculca de chiquito Es como de ¿Quién eres? Es el Es el típico De que ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser bombado? Y de pronto Toda tu vida Se engloba eso O terminas Trabajar en un O O Estás en México Y terminas trabajando Lo que tienes que trabajar Para comer Sí Entonces Está grabando acá De este lado Entonces pues Al final Pues sí Es México Al final del día Pero Somos quienes somos Al final del día Es lo que podemos concluir Y pues Cuéntanos Canal Tengo una duda Tengo una duda Muy grande Sinceramente ¿Por qué Guasapraca? ¿De dónde viene? Porque cuando estaba creando El canal de YouTube Para crear contenido No quería un nombre Que tuviera como ya Alguien más Y tenerle que poner Guión bajo 1990 y tanto Y así Tenía un nombre original Entonces me meto a Facebook Y veo que uno de mis compas Tenía ahí en Facebook Patrocato Guasapraca Entonces yo dije Ah pues para crear el canal Porque yo lo quería crear Para divertirme con mis amigos Le puse Guasapraca Y estaba desocupado Y ya está Y todavía no tiene un significado En realidad O sea fue el El username De tu compita de Facebook Y de ahí Y no sabemos Qué significa O sea Y estamos entreciendo O en esos tres años Vamos a decidir Qué significa Guasapraca O que nunca signifique nada Para que siempre se dice ¿Qué significa Guasapraca? Nada Pasa un nombre Que me puse y ya Y ya sí Es que sonó bonito Ajá Guasapraca Uno matopeya Guasapraca 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 Qué sabio A pesar de que Solamente lo agarraste Lo copiaste Y pegaste No se le da más Sí aparte Como es medio complicado De pronunciar Cuando alguien se lo aprende Ya no se le olvida De hecho A mí no se me ha olvidado De hecho Desde que Pues de hecho Yo te Yo escuché más de ti Desde incluso Desde antes Que supiera que iba a ser Deputado Y que Yo desde los videos Yo no sabía eso Y o sea Se me O sea Es como de que Ah Como que lo escuché De algún lado O sea Está como chistoso Sí Y pues cuéntanos Carnal ¿De dónde eres? Soy de San Luis Río Colorado Sonora La capital del universo Dice Lilario Sí de San Luis De aquí toda mi vida Un tiempo viviendo Hermosillo Nada más Cuando estaba haciendo Servicio de enfermero Pero yo toda mi vida He sido aquí En San Luis Río Colorado Todo la vida Tú naciste Creciste Sí Me tocó El San Luis De los perros Que te mordían Cada que salías Uf Y me acuerdo No podía salir Cuando había tienditas De la esquina Que todavía no llegaba Tanto Oxxo Cuando te ibas En bicicleta Hasta el cine Al cine viejito Que ya no es El del Obregón Ah Simón Ya Me tocó O sea No me tocó Vivir en aquella época Pero sé cuál es O sea No me juzguen Ah Para mí me tocó Ir a ver películas Ahí Me acuerdo El día Después de mañana Era la que estaba En el cine ¿Eh? Ya 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 tengo rato No Ya Ya Sí No Si eres ¿Tú dónde eres? ¿También? Por siempre Para siempre Sí Yo que Sinceramente Cree que eras De otro lado No ¿Por qué? No sé No sé ¿Dónde se quiera ello? ¿Dónde se quiera ello? De mi vida Yo he ido aquí Bueno Estaría chistoso Para tener otra cámara Aquí apuntándote Pero no tenemos presupuesto Un espejito Un espejito ¿Por qué no? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a los podcast Ahora los tres Vamos a agarrarle El espejo del baño El Inge ahorita Y pues Ya que nos contaste Pues eres sanluisino O sea Orgullosamente sanluisino San Luis por las venas San Luis por la sangre Y hermosillo Pero pues Ese fue Ojalá Ojalá Por chamba nada más Por chamba Y pues Cuéntanos un poquito De tu historia Cómo creciste Cómo Te desarrollaste Aquí en San Luis Qué problemas Te enfrentaste Un poquito De como tu biografía Si se puede decir De mi contexto De tu contexto Ándale Pues Yo Pues toda la vida Aquí en San Luis Río Colorado Mis papás Vienen de mi familia Paterna Vienen de Chihuahua Allá Toda mi familia Ha sido panista De toda la vida Y en aquellos años El pan se creó Para hacer la oposición De lo que era el PRI En aquellos años Que era más o menos Lo que hoy es Morena Tal cual Exacto Tal que Morena Se está consiguiendo Más poder todavía Entonces Y el pan era como que Nació de origen Para hacer la oposición Del tres Revolucionario Totalmente Y vamos a salvar a México Con una ideología Totalmente distinta Entonces Desde Chihuahua Mi abuelo Cuando se creó el pan Pues se unió Al pan Y ahí comenzó A ayudar Y tenían que ir Nos contaba las historias Mi abuelo Como entre dos personas O tres Cada que salía Porque la misma policía Te agarraba Y te golpeaba Si ponías propaganda De un partido Que no fuera el PRI Pues se unió Le llegaban a desaparecer Varios amigos así Entonces Por motivos de trabajo Mi abuelo se viene de San Luis Entonces en San Luis Él inculca a mi papá Todas estas cosas Mi papá crece Y también le toca hacer Aquí los Los Eh Ir a protestas A marchas Cuando hicieron Fraudes electorales Y todo Entonces Le toca también A mi papá Ahora hacer su parte Más adelante Me tienen a mí Entonces ahora yo Crezco con todas Esas historias Bien locas De mi papá De mi tío De mi abuelo Los problemas En que se metían Cuando salían O sea un montón De esa historia En la casa Siempre se hablaba De político De religión Entonces yo crecí Con eso Y yo también quería Contar mis propias historias Entonces Pero pues ¿Qué va a contar Un niño De seis años Siete años Entonces comencé Yo a inventarlas En mi cabeza Porque es el día Que nací Y desde entonces Comencé como que Ese amor que tengo yo Por las historias Que realmente Lo que a mí me apasiona Las historias Entonces digo Si tienes una vida Interesante Vas a tener muchas historias Que contar con este Víjito Y como siempre se hablaba De política Como que la vida Me fui encaminando Hacia esto Nunca quise yo ser político Pero pues Como crecí con estas historias Y crecí con esta pasión Por las historias Y con el tema político Pues al final Comienzo a hacer videos En internet Que fue lo que me gustó A mí comunicar Contar historias Y como me gustó El tema político Comencé a hablar de eso Comenzó a pegar En las redes sociales Dije pues de aquí soy Y entonces le comencé A dar por ahí Por la política Y luego me intenté Profesionalizar Como periodista Estaba trabajando ya En un noticiero Y luego viene La campaña De Salud de Ciudad de Colorado Y pues tengo El cumplimiento Del deber De decir Oye Pues es el mismo político De siempre O tú Si es que compites Contra él Entonces dije Vamos Recibí el llamado Respondí Y ahora soy diputado Entonces como abreviando Un montón La vida Algo sí me fue encaminando Bueno pues Primero lo comprobiste Muy en punto rar En punto sí Lo comprobiste mucho Lo comprobiste mucho Pero o sea Me da como No Chistoso O sea Como la vida O sea Irónicamente Desde que Prácticamente naciste Literalmente Todo empezó El día que naciste Desde antes de que naciera Antes de que naciera O sea ¿Cómo te encaminó Para Para que seas político De una u otra forma Y como te influenció Desde tu abuelo Tu papá Y ahorita toda tu familia Y luego por temas religiosos Por temas religiosos Etcétera Pero está chistoso Como o sea Todo se encaminó Todo se puso Luego pues como tú Que de que te pegó Cuando decías videos De que te pegó De que eso dijiste O sea Está chistoso O sea Es como de Como que la vida Solita te va poniendo Así en tu camino O sea Uno también tiene muchas metas Muchos sueños Quiere hacer un montón de cosas Y como que intentas Encaminarla hacia allá Pero la vida Como que solo te está poniendo Retos O te pone otro camino Vueltas de la vida O se te cumple O sea Hay muchas Muchos de eso Pero más Yo me siento así Como que tú Le encaminas Hacia un lado Pero ya vas A seguir algo No pues sí Es que a lo mejor Tú vas así Y lo Y lo Y así Y pues Está chistoso Al final del día La vida Nos tiene preparado algo Así que todos Tenemos un destino Recuerden esa frase La vamos a usar más adelante Hay examen Hay examen al final A punta A punta ¿Te acuerdas que te dije Que iban a haber Opción múltiple? Es más fácil Ok Entonces Pues yo Ahorita le acabo de comentar Y como yo Lo comenté Hace un ratito Pues Yo supe Desde antes Pues de que tú Subías videos De los reportajes Que tú hacías Este Cuéntanos Una pequeña experiencia Una pequeña experiencia Que tú tuviste Cuando Eras reportero Cuando hacías videos Algo chistoso Algo De miedo O algo que te haya sucedido Se puso solamente En blanco Una experiencia Me entusiasmaba Las noticias Miral Es que se me vienen Cosas bien Lensas De miedo No De miedo De miedo No son de miedo Son como Sensibles Para la población Este es un canal libre Este es un canal libre Pues yo diría Una de las experiencias Pues es que te das cuenta De un montón de cosas Cuando eres reportero Porque pues tú vas Por tu vida Muy en lo tuyo Entonces tu trabajo Es como Enfocarte en tu trabajo Pero con tu trabajo Es saber todo Entonces de repente Te enteras de todo Sí De repente Estás estresado Acá está conjugado Por lo que está pasando Pues el tema De los migrantes Yo creo Con las caravanas migrantes Que vienen para San Luis El enterarme Que No tenemos en sí En San Luis Pues un albergue Para migrantes Y tampoco Para personas de la calle No tenemos albergues En San Luis Pues Los que hay Son privados O sea Son de personas Que les tocaron el corazón Y buscan los apoyos Pero nada más Entonces Cuando vinieron Esas caravanas de migrantes Que se empezaron a poner En la línea Hubo un niño Yo Nos mandaba Hacer otra vez Reportajes De las familias Que estaban ahí Y hubo un niño Bien contentote Que me agarró Y yo te voy a enseñar Que hay aquí No sé qué Tiene unos ocho años El niño Pero bien Y agarraba a los niños De todos los migrantes Y se los llevaba Con el flotón acá Porque me vio con la cámara No yo te voy a decir Vente Y tuvimos que ir con su mamá Para pedirle permiso Y la mamá Sí también Bien cura Ah sí Tú graba No le haces Y le dije Ah bueno Entonces me metió A su casa de campaña Vimos todo Cómo estaba por dentro Su juguete Que se trajo Desde El Salvador No recuerdo De dónde había llegado El niño Y nos contaba Todo el recorrido Que vio personas muertas Que también A los que mataron Y que no sé qué Y que varios compañeros También de ahí De los migrantes Muchos tienen cicatrices Porque pues también Vienen huyendo De la violencia Entonces Fue como una vida Bien 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 densa Y estaba esperando Su turno Para ver si lo dejaban Pasar a Estados Unidos Y pues es un niño Que tú dices Para lo mejor ignora Lo que está pasando Pero por todo lo que Me estaba contando El niño Sabía más Que hasta los que Estaban ahí Los adultos El niño todo alegre Todo feliz Viviendo su experiencia Su historia Y fue algo que a mí Medio me inspiró Un poquito Porque dije A ver Su vida está tan fea Ahorita El niño es tan feliz En este momento Y cuando crezca Porque por la actitud Que tiene Saber que le va a ir Muy bien Ojalá así sea Pues también le va a contar Esa historia Yo cuando era niño Me fui desde el país A otro país En la línea Y me entrevistaron En la tele Y todo Entonces fue como inspirador No importa qué tan Bueno sí importa Pero no se trata De qué tan difícil Se ponga la vida Sino cómo la vas a vivir tú Entonces ese niño Sí me A veces uno se queja Y todo Pero luego te da vergüenza Y un niño chiquito Con esas vivencias Y se está portando Así de fregón Y yo de adulto Todo enojado Porque no voy a alcanzar A apagar la luz O sea Te preocupas por otras cosas Esos golpes de humildad Sí porque Bien lo dice O sea Es un niño chiquito Y luego que te esté contando O sea Bien dices Que no O sea Es un niño No creo que se dé cuenta Pero o sea Con lo que te contó O sea Se nota que Sabía mucho más O sea Si estaba consciente De lo que sabía Y vaya Es inspiración Es inspiración Es amor ¿Cómo le pondremos? ¿Cómo se llama? Morrillo 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 Un saludo Saludos Morrillo Hasta El Salvador Y que tengas nuevas historias Ojalá ya esté en el otro lado No en El Salvador Porque quería cruzar Para allá Ah sí es cierto Esperemos Nos está viendo Desde Los Ángeles Los Ángeles Desde Los Ángeles Ándale Tío hola No porque Te ves de Los Ángeles Ah ok ok Y Bueno Estuvo Es que Sí Se sirve mucho Inspiración O sea Es un niño chiquito Y Con toda la actitud O sea O sea Es una inspiración enorme Porque Porque bien dices tú Uno como adulto Este Se le lleva a la que la trajo Y ya no La vida adulta te pega Y Sí Una vez cumple Ya no es lo mismo El SAT te da miedo Sí Eso sí Y pues También Volví otra vez a las preguntas Ah Este pues Así es videos ¿Qué era lo que Más te gustaba Hacer los videos? ¿Qué es lo que Más te gustaba De todo el proceso creativo De hacer un video? ¿O qué es lo que más te gustaba? En un inicio Lo que más me gustaba Era editarlos Porque era como Mover la realidad Y ponerla un poquito Más interesante Lo que realmente es Pero después Lo que me gustó más Era escribir La planeación De cómo se iban a hacer Era lo que más me gustaba Y ya comencé a odiar La edición Porque me llevo Un montón de tiempo Eh Pero al final Hice como Dos Intentos De cortometraje Eh Y fue lo que más me gustó Hacer dirigirlos O sea Estar al pendiente De todo Desde la idea creativa Hasta ya editarlo Publicarlo O sea El preparar las cosas El que te cuesten A ti pues también O sea El organizar a todo mundo El estrés de Se van a arpar O lo van a hacer mal O ves como ya se le están Bajando las pilas O sea Todo lo que conlleva Fue lo que más me gustó Hacer videos La guasapra Que es masoquista No Pues sí Pues sí Hay que averiguarlo A ver Consultemos a un experto Santana Le gusta la mala vida Uy 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 Es cierto Yo tan pacífico que soy Pero La vida Le gusta la talla Pero la vida No sí 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 era una responsabilidad Tener que dirigir personas O sea Cómo Desde planear Todo Cómo quieres que se haga la cosa Eh Pues a lo mejor En eso no No hay problema Pero ya cuando Tienes que recopilar Todo el material Y luego después dirigir A todas las personas Que quieres que salgan En el video Y que hagan las cosas Ya los tienes a todos ahí Y luego las cosas No están saliendo como quieres Y de repente la gente Como que se desanima Como controlar el estado De ánimo De las personas Luego cuando baja ya La adrenalina de todo el día Que ya lo estás editando Ya después te das cuenta De un montón de cosas Y ves como que es esa tarea De igual Es comunicación también La dirección Porque tú lo tienes en tu cabeza De cierto modo Y crees que lo estás explicando bien Ya hazle así Y te vas para allá Pero en realidad Tienes que decirle Hazle así Te doblas tantito Haces esto El tono de voz Tiene que ser tal Tu gesto Te vas para allá Y te vas para allá Dos pasos Pero pues no comunicas bien Te ves tu primera vez Y le haces así para allá Y es un error Que sigo cometiendo Pero pues poco a poco Se va adaptando el equipo Ahí Lo que más me gustó El cortometraje Grabar cortometrajes Contar historias Tal cual Pues eso Porque el periodismo Si te fijas O cualquier otro video Pues es de contarte La realidad Y tengo que ingeniármela Para que la realidad No sea tan aburrida Sobre todo cuando son temas Técnicos y políticos Pero cuando ya cuentas Una historia Que tú quieres Que la gente sienta algo Pues ya es totalmente Diferente ese mundo Pues ya no es que Te les ingenies Para que hacerlo aburrido Y divertido Es quiero que la gente Sienta esto Si quiero que se aburra Que se aburra Si quiero que le dé asco Que le dé asco Si quiero que se ríe Que se ría Es muy distinto Y eso fue lo que más me gustó El proceso creativo Entonces Estar sufriendo No pues está bien Porque de hecho Bien dices tú El proceso creativo Lo que es crear la idea Yo principalmente Por ejemplo Con las preguntas Por ejemplo Que las hice como En una hora Porque estaba de que ¡Ay la entrevista va a ser hoy! ¡Ay la entrevista va a ser hoy! Entonces al final La entrevista fue Último momento Contexto Entonces este Está chilo Porque o sea Planeas todo Cómo va a salir O si lo que tal Que sale sobre la marcha Que salga sobre la marcha Como algunas cosas Que estamos diciendo Entonces está chilo Y así es mejor Porque muchas veces Uno espera que todo sea Perfecto para hacerlo Y no así nunca lo vas a hacer O sea el chile Nunca vas a estar listo O sea Yo creo que esa Es una de las mejores frases Que he escuchado Nunca vas a estar listo Porque eso mucho Los puede decepcionar Y decir Ah entonces nunca voy a poder No al contrario Significa Como nunca vas a estar listo Pues ya estás listo Para hacerlo Porque de todas formas Nunca va a ser perfecto No lo vas a estar Si se te ocurre Sobre esas Lo idate O sea Y realmente Esa es la diferencia Entre las personas Que logran algo Y los que nada más Te cuentan lo que quieren hacer O sea las personas Que sabes tú Que van a lograr algo Es porque en lugar De contarte lo que quieren hacer Te cuentan lo que ya están haciendo Bien o mal O como le salga O como puedan Pero te cuentan Yo estoy haciendo esto Ahí dices A la madre Este vato va para algo chino Algo chilo Pero luego Llega personas Que dicen Yo quisiera Yo quisiera Y dicen Ah Yo también quisiera Un montón de cosas Y un montón de cosas Que no hago Lo que hago Es lo que me la rifo Esté listo Lo que era Lo que era Ahí es donde sabes Que la gente se la rifa No pues está igual Como por ejemplo De que Yo siempre por ejemplo Veo que ahorita Pues ahorita hablando Behind scenes Ahorita con el Santana Y con todo De que Soy fotógrafo Soy de que ahorita Estoy haciendo Soy botarguero Soy enfermero Y todo Y hay otras cosas Que de hecho No te dijo Y que también Como que soy productor También de repente Me gusta mucho la música Yo también hago música Me gusta mucho escribir También O sea No es como yo te digo De que quisiera hacerlo Pero yo lo intento hacer Y a que a lo mejor Si muchos proyectos De la patada La verdad O sea Así tiene que ser al principio Exactamente Pero te pasión Y aprendes de eso Y se aprende Y te quedan mejores al final Igual si ves mis videos Los últimos que he hecho Tienen muchísima calidad En comparación de los primeros Pero yo veo mis últimos videos Y no me gustan De todas formas Me quedaron horribles Pero pues si vas avanzando Nada más que te da ese complejo De ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor También Incluso cuando vas avanzando Crees que no Y que estás defraudando A los demás Y tú no te la crees Y dices ¿Cuál chilo? Pues si nada Me falta un montón Porque eres tu peor crítico Pero en realidad Todo el tiempo Tienes que luchar Contra ese síndrome del impostor Incluso si no crees Que eres lo suficientemente bueno Decir Me vale Así lo voy a hacer De todas formas Y voy a seguir mejorando De todas formas De una u otra forma Va a quedar mejor De todas maneras Y además de que fuiste reportero Actualmente político Y pues haces videos ¿Hubo alguna otra pasión más? Pues enfermero también Estuve en Conalep Y de hecho ¡Arriba Conalep! El actual alcalde De hecho Sandoval Él fue mi Mi director Director de Conalep Ah sí es cierto Haciendo cuenta Es cierto Fue mi director Lo hizo muy bien Y pues de ahí Yo salí de enfermero Me fui a hacer el servicio De enfermería de Hermosillo Y estaba trabajando En un hospital privado Mientras hacía el servicio Del hospital materno infantil Que ahí pues Unos partos Tocaba A quedar ¿Cómo paren en su pobre? Todos los hombres No tienen tele Y de ahí ya pues Me vine para acá Me vine para acá Y estudié lo que Todo el mundo estudia Cuando no sabe qué estudiar Que es administración de empresas Entonces Definitivamente Y pues aquí andamos Cuéntate la vida Pero sí Cuando era enfermero Es que de hecho Creo que lo vas comentando Y o sea Se me hizo chistoso Porque no No imaginé Que fuese enfermero De cierta forma O sea Tienes tu título De técnico En enfermería Soy enfermero técnico Auxiliar creo Porque me quedé como A cuatro meses De terminar el servicio Cuando dije Nah Y me devolví Oh Entonces no terminaste ese vicio No Entonces soy enfermero técnico Auxiliar No enfermero técnico Ajá O sea Hace exactamente lo mismo Pero te pagan menos Exactamente Así me Así acabamos Pero está chistoso Está curioso Está curiosito O sea Como Da vuelta a la vida Sí Muchos Y luego pues ahorita Pues qué diría De que no Estuvia enfermería Me preparé todo el río ¿Y qué fue lo que te motivó De enfermería? ¿Qué fue lo que dijiste? Quiero ser enfermero Pues no sé A lo mejor que desde niño Pues tú vas a ser doctor O tú vas a ser esto Entonces yo decía Sí ser doctor O qué Está chido Doctor House Y ya sabes Y luego aparte Será una buena vida Y pueden tener una buena familia Y todo Pero entras a enfermería Y te das cuenta Que no es así O sea Los doctores están mal pagados El personal médico En México Está muy mal pagado Si algo sobra En los hospitales Son carencias No hay medicina Se desquita contigo La gente Porque no sé Qué está atendiendo Un montón de cosas Luego si algo sale mal Es tu culpa Entonces es un montón Que dices Bueno pues Pero al rato Igual puedes ayudar A la raza Y se siente bonito Cuando un paciente Si sale Te dé las gracias O no Pero cuando te dé las gracias Pues se siente más bonito Todavía Entonces es como Ah yo lo vi mal Pero está bien Y ya salió O también te das Esas experiencias De esas historias También Bien feas Como de niños Con cáncer Que mueren Y cosas así Accidentados Familiares Que están llorando Porque se está muriendo O sea Murió sus familias Un montón de experiencias Bien duras Que no te las va a dar Otro trabajo Entonces también Es una vida Bien interesante Para contar historias Digo Es lo que me gusta Contar historias Pero más que nada Eso era como Servir a la gente Pues se siente bien bonito Poder ayudar Cuando tenemos Llevar a alguien Y no me estoy Queriendo ver Político Es como Igual Cuando en tu escuela De repente Un día juntan Despensa Y van en las entregas Te sientes bien Puedes hacer eso Entonces cuando eres Enfermero Te dedicas a sentir eso Todo el día Todos los días A veces no es así A veces se te olvida O a veces Tienes un pésimo día O a veces Para salir algo mal Pero cuando las cosas Salen bien Se siente bien bonito Entonces me gustó mucho Pero viendo que Tenía que sacrificar Toda mi vida Y basarme 100% Vivido en el hospital Si quería tener un progreso Dije Yo si quiero algo más Para mí también Quiero convivir con mi familia Y esto no me va a ayudar Tal cual A que un día pueda Dedicarme a contar historias Entonces dije Si mi vida no va para allá Pues mejor no Y dije Es que ahí está Quiero tener una vida También Eso fue lo que dije Sí Aquí la tienes Éxito Renuncia No Nunca renuncien A sus sueños Si hagan lo que tengan Que hacer para seguir De todas formas Se van a morir Entonces mejor Antes de que se mueran Intenten seguir Al rato bien funados Porque Dice que renuncia El 50% Del sistema salud Se desploma Ya está desplomado Mírenme Yo sí estudié Él sí estudió Él sí estudió Y ahorita Pero no volvería a hacerlo La experiencia está chida El trabajo no Oye Pero comparando Ir al programa Ir a la escuela De hecho Hace poco Hicieron unas diapositivas Para presentar un tema Y tienes que aprender Y si lees Ya estás mal Sí Tal cual es como ir a la escuela Tienes que ir Estudiar Antes de presentarte La escuela Es como si todos los días Tuvieras un examen Te pasa lista Y soy el primero Y soy el primero De la lista No puedo Que llego tarde O sea No puede faltar No No puede faltar Y si va a faltar O sea Me tiene que decir a mí Para yo ir mandando Un oficio justificante Para decir También te los justificantes O sea No Es como ir a la escuela Tal cual Yo tengo que hacer el documentito Y mandarlo Por correspondencia A alguna oficina Donde le hacen valida La justificación Y así Pero pues Ajá Para mí es como ir a la escuela Porque Si faltas Tienes que avisar Presentar justificante Te pasan lista Tienes que estudiar Antes de ir a la sesión Porque van a hablar De algún tema en específico Y exponer Y exponer A veces trabajo en equipo Y te juntas con tus compañeritos Cuando se pone interesante Es cuando Cuando realmente Cuando hay un debate Cuando hay que debatir Y para eso Obviamente tienes que ir Más estudiado Todavía Congreso Igual Escuela Entonces Y el tanto Que yo lo he escuchado Que dice Es que a mí no me gusta Ir a la escuela No me gusta Ir a la escuela Y mira Es bastante parecido ¿Para dónde vas Carlos? Entonces Está Está chistoso Está curioso O sea Porque Dijes Ah ya me libré No Pero La vida da vueltas Seguimos con esa frase La vida da vueltas Pero Hay que aguantar Pero ya me está mareando Diosito Ya fue mucha guerra Tu guerrero Como un descanso Tu guerrero más fuerte Sí Ok Avanzando con la siguiente pregunta Es un tema Que miré De hecho Y hace rato Que andaba haciendo las preguntas Y andaba Pues investigando también O sea Me di Me encontré Con un video Que Estarás escuchando Esta cosa No sabes Sí No sé De que está escuchando Pero primero Porque lo tenía acá abajo Pero me refiero A O sea Me refiero De que El Ute Yo Me acuerdo Me acuerdo Que había vivido Hace mucho Nomás como que Leí una pequeña Repasando nada más Entonces ¿Cómo Estás todavía Con esa situación? Bien Porque si me pude graduar O sea Me corrían Porque había hablado Yo del gobierno Del PRI Cuando gobernaba El PRI Y las universidades Son búnkeres políticos Entonces Me intentaron Que no me pudiera graduar Pero Nos amparamos Algo que ya no se va a poder hacer México está poniendo muy mal Ya no Entonces pude volver Y me gradué Entonces sí Soy ingeniero En desarrollo E innovación empresarial Es licenciatura En administración de empresas Pero le cambié el nombre Pero tal cual fue Por la lucha mediática Que hice también Porque no importa Que me hubieran parado O lo que sea No me hubieran hecho caso O ganaba el trípode Podían hacer lo que quisieran Y en aquellos entonces Y pues Fue cuando explotó El canal más bien Yo que mi alma mater No fue la universidad Fue ese último cuatrimestre En que tenía que hacer la tesis Porque ahí fue donde Comencé a hacer más contenido Y donde comenzó a pegar todo Pero al final Todo bien O sea ya Incluso Con el rector Me llevo muy bien Y todo Me ayudó en la campaña Fue en coalición Al final Todo salió bien Todo salió bien Ah bueno Al menos hubo un final feliz Porque te digo De que lo miré Y o sea Se me olvidó el video Luego cuando estuve otra vez Viendo de que Ah pues para hacer preguntas Me recordé el video Y al final dije No pues es que Le voy a dar una pequeña leída Pero como Nomás Fueron cinco minutos Nomás lo miré rápido Dije ok Pero no Se me olvidó refrescar Pues entonces al final Pues es que Hablaba del PRI Gobernaba del PRI O sea pues no hagas eso Pum Yo me gradué Me gradué Bueno pues gradúate Apoyando el punto de Cómo da vueltas la vida O sea Se pegó un tiro ahí Con el rector Y hubo un tema legal Y la chingada No sé qué Pasaron los años Ahora era candidato A la diputación Tuvo que trabajar Con el ex director El ex rector Que lo quiso dar de baja En serio Durante la campaña Tuvo que trabajar Muy buena onda Muy buena onda Y se llevaron muy bien Y pues fue como Agua que ya pasó pues Pero Cómo van de Haber tenido Es como cuando Cuando eres joven Estás en una fiesta Y te peleas con alguien A golpes Y en esa misma fiesta Después ya te andas ahí Agarré Te voy a decir Pega bien fuerte Con algo así Giros de la vida Nuevamente En anteriores videos Que había subido él O sea Como los de la universidad También hubo un video Tirándole algo ahí En un video A alguien de Agua Preta O sea Va al congreso Llega Y se topa con La hija Del señor El que le tiró También en uno de los videos Y está el roce ese De que Ey ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Pues tú le hiciste un video A mi familia Y que la chingaga No sé qué Pablo No ya Ya no está O sea Vuelta de la vida De que Es muy Es muy curioso Porque bien Vienes que así es la política ¿No? Pero También El Los primeros videos Que hacía Yo los hacía bien groseros Bien groseros Y altaneros Me iba hasta lo personal Y así Y ahora cuando los veo Pues me da pena Como cualquier cosa Que haces por primera vez Y a veces pues Ah Era muy malo Pero también hay otro asistente ahí Que dice que también Lo sacaste en uno de sus videos Ah pues a lo mejor Sí también Es que pues es un político Si son los mismos de siempre Con otros lobos en la camiseta Entonces Los veo Pero ellos entienden mejor Que yo ese juego Entonces de ¿Cómo es? O sea fue el pasado Fue hace muchos años Eras otro Y te hallabas otro desmadre Pues a ver De verdad ya Hay una buena relación Con todo mundo ahí Yo les digo que son muy buenos políticos Porque todos me caen muy bien Qué casualidad Que todos me caigan bien Que los 33 Pero pues así es O sea Entonces antes Lo que hacía Nunca me arrepiento De lo que dije Pero sí de cómo lo dije Porque puedes decir las cosas Así como te las estoy diciendo O lleno de groserías Y gritando Y yo no me lo personal Entonces así lo hacía antes Y me fui profesionalizando Pero pues a ellos les tocó El antes El malo El grosero O sea Sí, sí, sí Bueno, pues has mirado En los dramas De películas japonesas O coreanas O clásicas películas de escuela En la que Hay dos estudiantes Que son rivales Así, no sé En Ranma Ryoga O Goku y Vegeta Algo así Mi compañía tiene un rival En el congreso Un rival de De diálogo Ahí O sea Yo lo tengo Sí, o sea Es rivalidad profesional Es rivalidad profesional Pero ahí lo chilo Es que armen el debate Pues que se haga el show Es lo interesante Ahí una batalla De intelecto político A ver qué onda Cómo está ahí el congreso Y la neta Está bastante interesante Porque no se agarró O sea No es como que lo planearan Y no es como que se hayan agarrado Tú vas a ser mi rival Pero como que los dos Se agarran ahí En discusión Está interesante También ese pedo De que existe Es real Es real La dramatización japonesa Y de batallas de escuelas Con estudiantes Que luego se enamoran Que luego se enamoran Y termino pisteando Jumontes Sí Está bastante chido Y ahí es también Así como No sé O sea Están Los de La mayoría No sé Digamos La mayoría que son morena Y también existen Los de oposición También Hay ahí como que Batalla argumentativa Sobre esto está bien Esto está mal Y No sé Es como Slytherin y Hogwarts Y ¿Cómo se llama? No sé Gryffindor Algo así También está Está bastante interesante Ese pedo Porque ahí tienes que usar Muchísima Muchísima estrategia Así como un juego de ajedrez O sea La discusión La discusión Es una batalla de ajedrez No es cierto De hecho ¿Cuál es la última anécdota? No No es La última anécdota De que tardaste mucho hablando No es cierto Así es que Modificaron las cosas Porque supone que Si tú vas a aprobar Alguna ley Que va a afectar A todos los honorenses Pues tienes que saber Que vas a votar O sea De que hablan Que es Entonces estos vatos Lo que hicieron fue El régimen Aprobó algo Para que No tengas que hacer eso O sea Cuando venga Algo a nivel federal Que aprueban Los diputados federales Cuando ya En lo nacional Se aprueba algo Lo tienen que aprobar A menos 17 estados O sea 17 congresos Entonces Uno de esos Es el estado de Sonora Entonces Se necesitan nada más 17 estados Tienen la mayoría De todas formas Pero aquí lo que quieren hacer Es regalarle A la presidenta Es decir Eso Ahora fue uno de los primeros Que te aprobó Lo que hiciste Entonces Aprobaron aquí En el congreso Que cuando venga Algo de lo nacional Así Enfriega Hacer una sesión Extraordinaria Y aprobarlo O sea Nada más para eso Así sean las 8 de la noche Donde ellos quieran Cuando ellos quieran Porque así dice Lo hemos estado haciendo En el congreso Pero si mañana Ellos dicen Va a ser la sesión Abajo del puente Va a ser abajo del puente Y puede ser inmediato En una hora te citamos Oye pero yo estoy en salud Y estoy trabajando acá Ni modo O sea Entonces lo que ellos hicieron Fue agarrar esa excusa Y aprobar una ley Muy mala ¿No? De la supremacía constitucional Cosas técnicas En fin Para quitarle derechos A la gente Y darse más poder a ellos Entonces La bajaron así de inmediato Sesionaron de inmediato Y yo dije ¿Sabes qué? Y estábamos en el grupo De oposición Yo voy a hablar un montón Sonora no voy a ser El primer estado Entonces yo me subí A la tribuna Porque podías participar Y comencé a hablar Y pon tú Que los primeros 20 minutotes Si estaba diciendo Algo Pero luego Ya comencé a bajar La voz Porque es Y yo estoy muy Descepcionado Es casi casi como El expresidente Y yo así bien pausado Y mira como se enojaban Y se enojaban Y se enojaban Entonces me aventé Un discurso De como 40 minutos Repitiendo las cosas Sacando diálogos De una película Que me acordaba Un montón Me alargué bien Repetía las cosas Pero con diferentes palabras Y veía que todos Estaban bien enojados Y al final dije Bueno Ahora toca a mis compañeros De oposición Aquí nos amanecemos Sonora no va a ser Los primeros en aprobarlo Entonces me bajo Y ya dicen Ey El límite son 10 minutos Entonces ya no se pudieron Extender mis compañeros De oposición Y ya los demás pensaron Ay Ese es el diputado Que habla mucho No creen que yo hablo Un montón Cuando en realidad no es así Pero Hasta ahorita Se están dando cuenta Que lo hice Nada más Para que Sonora No fuera el primero Y se van a aprobarlo Para devolverle Un poquito de dignidad Pues decir Ey Al menos Sonora No fue el primero ¿Por qué? Porque yo hablo Un montón allá arriba Así Por estrategia Es como un jugador De ajedrez Ah Se van a portar así Van a ser autoritarios Van a burlarse de la ley Van a querer regalarle algo Allá a los federales Y les vale Sonora Ah Pues yo se voy a echar Un poquito de dignidad Fuimos de los primeros 17 Pero al menos no el primero Porque nos subimos a hablar Y cuando ellos se enteraron Que ya la habían aprobado Otro estado Se enojaron mucho Porque Ay no nos dejó Ande 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 Pero con estrategia Y algunos todavía no lo entienden Todavía creen que hablo mucho Cuando en realidad fue una estrategia Nomás fue para Sí fue para Ande wey Sí 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 Y así se mueve un poquito Más o menos Hay que jugar ajedrez Claro Claro que sí Yo también Él juega a damas chinas Un fein chuyo ¿Cómo se llama así? A veces que le voltea así Bueno Este Muchas anécdotas Muchas Muchas anécdotas ¿Cuánto llevamos? 37 minutos Muy bien Muy bien Vamos bien de hecho De hecho Yo quiero que se estén las dos horas Ah cinco horas ¿Cómo se llama? Un extensible Mañana temprano Tenemos una agenda Si no Andan cinco bits Se aumentan cinco minutos Y a los diez A los diez mil bits El Guasapreca se quita de camisa Voy a quitar una perna por perna A la diez 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 Como dejando bien parado A Sonora A San Luis Con justicia Con dignidad ¿Qué impulso? ¿Qué dirías Como de Que es lo que yo Que ¿Qué es lo que te vas a decir a ti Que yo quiero hacer eso? Pues no sé Si supiera No sé Es que desde niño Me inculcaron eso Como eh Lo que es justo Y que no sé qué Como cuando eres niño Y llegaba a la papelería Y no me atendían a mí primero Aunque yo ya llegué primero Y eran los que reclamaban Oiga Yo llegué primero Y luego llegó él Y como que buscaba eso Desde niño Entonces como que ahora Pues tengo la oportunidad de hacerlo Pero en grande Pues lo hago en grande Pero yo creo que fue la educación Que me dieron Más que nada Somos los buenos O creemos que lo somos Pero sí Somos los buenos O sea Así como hay gente mala Pues también habemos poquitos Que somos buenos Eso sí Lo menos lo intentamos Procede a hablar por cuarenta minutos Sí Ok Vámonos poniéndonos cómodos Ya 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 La gente confunde mucho Ser bueno con ser inofensivo Y es todo lo contrario Dicen que lo mejor Para tener un mal hombre Con un arma Es un buen hombre Con un arma Y es verdad O sea No vas a detener Un mal hombre Hablándole bonito Como si te ha armado Prefieres que haya un policía armado Que te defienda Mejor Es tal cual Pues si allá El ataque es hablar Es el discurso Es dialogar Es todo eso Y también lo político Pues uno tiene también Que poder tener esa herramienta Pero tú lo utilizas Para algo que crees que es correcto No para beneficiar a un partido O un presidente O algo así Si no porque Estás haciendo lo que es Lo bueno Lo que es Ajá Para variar Mínimo Para variar Aunque sea Muy bien Entonces Hemos llegado A lo que No al final Pero hemos llegado A una sección En las entrevistas Ya saben ¿Cuál es? Le iniciamos las Me va a vender los ojos Una cara John ¿Quién es esto? Pruébalo John, ayúdame Intervención No sé qué queríamos decir Pero ahí viene La pacífica Un grasa Un grasa Un grasa Un grasa Pablo Despierta Sigue en coma Voy a despertar acá ¿Qué pasó? Va a iniciar la campaña Tengo que ir al congreso ¿De qué hablas Pablo? Estamos en secundaria Te caíste Se despertó Mesa banco Todo Todo Con la que hubiera pasado Todo babeado Todo mi herida Muy bien Hemos llegado A Uno de los ¿Cómo se puede decir? La sección Más interactiva De las entrevistas Bienvenidos a El interludio La sección Del canal Donde jugamos Con el entrevistado Bueno No Eso no Hacemos dinámica Muy bien Si tenemos El consentimiento De nuestro entrevistado Tenemos tu consentimiento Para hacerle A ver Depende ¿Qué van a hacer? Necesito saber ¿Qué va a pasar primero? Vamos a amarrar Vamos a amarrar Pablo ¿Quién se va? ¿Quién se va? Tiene que bajar El coche Bueno Para la dinámica Del día de hoy Vamos a jugar La horca Con el John Ok Lo que no sabes Es que es dislexico No puede ser No me sé las vocales Mientras no trata de colores ¿Eres altónico? ¿Qué color es este? Me da miedo los dálmatas ¿Qué color es este? Azul ¿Qué color es este? ¿De qué color es este? No puedo decirlo Me va a censurar Nomás va a parecer negro Para la dirección Muy bien Creo que ya estas son las reglas Voy a jugar al horcado Más que nada Este Tengo aquí una serie De palabras Y Pues para hacerlo más rapidito Pues yo nomás te voy a decir Deme un número Del uno al tres Tres ¿Por qué el tres? ¿Más? ¿Por qué el último? Ya está mal No es cierto John Ok Allá va a aparecer Bueno déjalo Allá va a aparecer la imagencita Ok Ya está la imagen Ya está cómo vamos a hacer el rollo Aquí tienes Aquí tienes Ok Ok Pero déjame Me le añado un pequeño detalle Ok John No voy a verte No puedes Watch it Ahí está Muy bien Muy bien Entonces Es una palabra de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Nueve letras O nueve A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí Son nueve letras Confirmamos Ah Ah sí, pásele Sí, pásele Acabo su caso De todas maneras Digo Ok Es una palabra de nueve letras Este ¿Con qué letra empezamos? Ah Ah ¿Seguro? Sí Ese es el John No vas a Ya si fuera el rollo Pero sí Bueno ¿Qué crees? Sí hay Sí hay Hay dos A L L S E E I ¿Quieres verlo? Mira Familia F Acuérdate que si lo dices de una Es cierto F ¿Seguro? F Ya estoy muerto Voy a píntale a la verdad un poquito O M M Mato Ya se murió No, pero no se muere ¿Se matan los pechitos o qué? Según yo se le ponía R ¿Dónde? R Familiar ¿Seguro? Yo no sé si tengo tres piernas ¿Seguro? No, no, tío C C ¿Seguro? Míralo Míralo Míralo, analízalo Una mutación apenas No estoy capaz de ser capacitado Ni idea Yo creo que se inventó esa palabra Sí No existe Esa es la palabra L ¿Seguro? Sí No Nada, a ver, se murió Le faltan dos M Dijiste la M ya N T Se murió la roya Ay, ¿qué era? Pacificar Ah, es que no sé qué es eso Es de guerra Es de guerrero Es de guerra Ok La palabra era pacificar Te la demuestro Ahí está el John Esta palabra no existe en México La palabra es una opción Ah, es una opción Ok Quiero que medias un número De uno al dos Dos ¿Por qué agarras el último? ¿Por qué agarras el último? ¿Por eso? Ok Ok Ah Apuera, estoy haciendo Apuera, estoy haciendo Para ahorcar al morro En este caso el John Perdón Era nuestro Sobreviviente Se rompió la cuerda Ándale Ah ¿Seguro? Sí Eh Espérate 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 Ok Listo Eh No hay Pacificar Pacificar Sí, es igual No, la misma Sí ¿Seguro? Sí C No hay C P No hay P L ¿Seguro? Sí F Míralo Sí, cierto Se parece Pacificar F No, que no es pacificar F Ah, bueno pues Otra vez F La F Tres veces P T No hay T W R No hay R S No hay S No hay nada H Tan fácil N Desuelta N No hay N M Se murió El John Ok ¿Cuál era? A mi Ah Es que tampoco tengo También faltó John Estás muerto Dos en dos ocasiones Te imaginas Si te hubieras puesto De veras ¿Dónde las hijas? John John ¿Estás bien? Ok Nos queda Una palabra Ok A Ok Ok Que te sigas de lección Parche La otra gente Tienes que traer Esos padres Echas A Pero otra va a traer Un juego Para enseñarle las letras A A Fácil A Pasibilidad Acá A Ok Si hay L Si hay L P C T Ay wey Si estas llaman todas Te falta una letra Por favor Z I Y Y Y Y Y Y Y arabe Y mexicana Y latina Capital Que latinó Como salió Río Colorado Capital del universo Ok Al chile No se si ponerte esto Porque No le vas a atinar Pero te quieres arreglar Si Ya no Me voy a retirar Ganando Si ya gané la ultima Con eso Con eso me retiro Apuesto a la venancia Del estado Ok Te la pongo entonces Para Desde que no notaron Este libro Están notando aquí Desde que vi que estaba poniendo mucho Dije ¿Qué pondría eso? Van a ganar Dime A huevos Estamos conectados Estamos conectados Estamos igual Los canines piensan igual Exactamente Con razón A rato A rato Lo vamos a ver Disputado A rato Me vas a ver Aventando un discurso De cuarenta y un minutos Cuarenta y un minutos De hecho Originalmente No sé si me salieron Letras Pero originalmente Yo voy a poner Están notando Más que Claro ¿Qué? Pues Es haciendo liga No Apenas Vato No latinaste a pacificar Ni habilidad Porque es en México En México Tenemos la habilidad De pacificar Gente Este fue el interludio Del día de hoy Que tuvimos que ver Guazapaca Este Muchas gracias Vato Por participar Y gracias al John Porque te sacrificaste Tu pellejo Dos veces Dos veces Pero nos salió Otras dos Y pide que empate Eres cero vida Eres el John De Schrodinger Así es Hasta que no salgas De la cuerda Vas a usar Muy bien Continuando con las preguntas Hablando Un poquito más Actualmente ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cuál es Cómo desempeñas? ¿Cuál es tu rol? O sea, sabemos Ah, sí, Guazapaca Es el diputado De Del distrito Número uno ¿Qué haces? Pues Es como hacer un examen Todos los días Hay compañeros Que tienen propuestas Que hacen O tú mismo Puedes proponer alguna Te juntas con los asesores Jurídicos Un consejo que me dieron Que me gustó mucho Fue que el congreso Es como una obra de teatro Porque todo ya está listo Desde antes O sea, lo que tú ves En el congreso En el en vivo Ya fue cabilleado Ya se discutió Ya lo analizaste Ya lo estudiaste Ya tienes una contrapropuesta Ya tienes una iniciativa En lugar de esa O ya te pusiste de acuerdo Con la oposición Es decir, todo se hizo ya Hasta el momento En que tú ya ves El en vivo de la sesión Donde nos subimos a tribuna Y decimos lo que decimos O sea Realmente nada pasa En ese momento O al menos no pasaba Hasta que aprobaron Esto último De que vamos a sesionar Con lo que erramos Y de aprobar esas cosas Normalmente son Días donde estás trabajando Con tus asesores jurídicos Te dicen Qué iniciativas Van a meter tus compañeros Porque las anuncian 48 horas antes Por al menos así debe de ser Entonces las estudia Tu equipo jurídico Tú también las tienes Junto con ellos Las dudas que tengas Pues ahí las resuelves Preparas un análisis Si vas a intervenir O no en esa iniciativa A veces la iniciativa Pasa a comisiones Que son como especiales Por ejemplo Si hay un asunto Sobre los niños Y algún derecho Pues pasa a la comisión De derechos humanos Entonces en esa comisión Se discute Se puede hacer modificaciones A la iniciativa Luego de ella Se pasa al congreso Y ahí pues ya Tú decides Si discutes o no Entonces normalmente Los días son Veo lo que van a proponer Dos días antes Me junto con los jurídicos Porque así se hace Lo habían visto Hasta dos días antes Analizamos la propuesta La preparamos De qué vamos a decir Al respecto Luego vamos al congreso Y ya pues lo que propusieron Si es bueno lo apoyamos Y si no Pues decimos Por qué no se debería de apoyar Para los del CONALEP jurídicos Son abogados Repítelo porque creo que Los del CONALEP precisamente Para los del CONALEP jurídicos Quiere decir que son abogados Y eso nada más Con el trabajo legislativo Porque en realidad Ser diputado Pues también te conlleva A la gestión social A la aprobación de presupuestos O sea la cuenta pública Que acaba de pasar La cuenta pública Apenas vamos a aprobar Presupuestos O sea es un mundo de cosas Que aparte de eso Tienes reuniones todos los días Todos los días La gente está llena Salimos de la casa en la mañana Y regresamos ya en la noche O sea es todo el día Todos los días Estamos moviéndonos Haciendo algo O sea lo que ven en el Congreso Es resultado De lo que hicimos Toda la semana O sea todo el día Y a lo mejor todo el mes Porque hay iniciativas Que tardan meses en llegar Pues en lo que se socializan De hecho hoy estamos en San Luis Porque estamos socializando Una iniciativa Que se va a meter Y necesitamos hacer Parlamentos abiertos Para ver qué puede opinar la gente Y cómo integrar mejor la iniciativa Entonces es un trabajo En realidad Muy, 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 muy amplio Que no es nada más hacerle ellos O sea es muchas cosas Que tienes que hacer Es mucha planeación Sí, mucha planeación Mucha preparación Mucho escuchar Mucho hablar Mucho debatir Mucho modificar Un montón de cosas Nada más para Informarte Para informarle a la ciudadanía Más que nada Todo lo que sucede En el Congreso Se asesiona en vivo O sea lo puedes ver en vivo Ya sea en la página del Congreso En YouTube O en Facebook Lo digo para que la gente Se mantenga informada Porque realmente La gente desconoce Que eso es del dominio público Y que lo pueden ver Para que sepan Lo que está pasando En ese momento ahí Y no se atengan A que se informen Hasta que Él o los otros diputados Lo publiquen Que es parte de nuestra labor Ahí dentro Comunicar más Lo que se decía Y porque no se comunicaba La gente no sabía Entonces vamos a Ya empezamos a comunicar Y obviamente vamos a hacerlo Mucho mejor Con lo que formaba Pasando el tiempo Para que la gente Se entera de lo que pasa Para que sepa Que pasan un montón De cosas ahí Pero pues la gente No se entera Y si la gente No se entera Pasan cosas malas Y para las otras personas Para otros No sé Influencers O personas que quieran Invitarte para una entrevista Si algún día Manda un mensaje Que quieren una entrevista Y les decimos Que no se puede Es porque realmente Venimos con una agenda Muy ocupada Venimos a San Luis A trabajar los pocos días Que podemos venir Realmente nada más Podemos venir Los fines de semana Cuando podemos Y es porque La agenda ya está llena O sea Si ahorita vinimos Y te lo traje O sea Venimos extralimitados Venimos desde bien temprano Nos levantamos bien temprano Tomamos el avión Venimos aquí Discutimos con los diputados Hubo una reunión Con el alcalde Y así O sea Ha habido agenda llena De hecho yo creo Que desde que llegamos A Hermosillo No hemos tenido Un día de descanso Así que digas Ah vamos a descansar Este fin de semana Todo el tiempo Hay algo que hacer Siempre hay algo que hacer Siempre sale algo que hacer Entonces vienes de exclusiva El día de hoy Claro Bésame Beso de tres Entonces Creo que Bueno La definición de tu trabajo Es planeación Y ejecución De lo que se planeó De lo que se planeó Pero que es pues Mucha Demasiada La palabra correcta Yo creo que sería Legislación Y que es pues La modificación de leyes O sea Pues que es una de las cosas Que sea Nada más Y la de Pues es diputación Y lo de que venía Es como que auditar También También se audita Así Ajá Como que auditar Que se haga el trabajo Correctamente Asegurarte De que todo se haga bien O sea De que si Si son Si son peras Es porque deben ser peras Y no deben salir manzanas Sí, la fiscal es así Es Fiscal es así Pero como yo no sé Término Para que se entienda Hay tres O había Tres poderes En México El legislativo Ejecutivo Y el judicial El ejecutivo Todo el mundo lo conoce Son los presidentes El gobernador El alcalde El gobernador El legislativo Pues como los diputados Y el judicial Los jueces Que eran Éramos autónomos Se suponen Los tres poderes O sea que no depende Uno de otro Sino que hacen equipo Entonces el alcalde Por así decirlo De cualquier municipio Y el diputado Son como al mismo nivel Igual el gobernador Los senadores Al mismo nivel O sea no es como que uno Tenga una jerarquía mayor que otra Más bien Cada quien tiene una cosa Distinta que hacer Para que las cosas funcionen Para que el gobierno funcione En nuestro caso Pues es crear leyes Modificarlas Eliminarlas Como quieras Pero también la gestión social Pero también vigilar Que los demás poderes Hagan bien las cosas Les aprobamos sus presupuestos Y un montón de cosas Y ellos también Nos pueden vigilar a nosotros Y así pues Es como te vigilo Para encargarnos De que hagamos bien las cosas Pero a la vez Tú me vigilas Tú me vigilas a mí también Para que yo haga bien las cosas Y así Pero con lo que hicimos Perfectos Es bien impresionante Cuando recién llegamos Allá a trabajar O sea yo nada más Lo había visto en películas O sea manifestaciones Allá afuera de gente Con letreros Y gritando Y megáfonos O sea nomás les faltó Sacar antorchas Y trinchetes Acá loco Yo nada más Los había visto en películas Pero por tema El que dice Lo del poder judicial O sea fue un tema Algo también De la ley animal También fue todo un tema Y había gente Acumulada Afuera del congreso Así manifestándose Manifestando su inconformidad Más que nada Y yo no había visto Nada más en películas O sea llegamos O sea como dice El meme Y empezaron a llover Vergasos Así Neta Está bien impresionante Entonces Si es casi sacado John te quiero Aquí sentado al lado Para la próxima Para la otra En el próximo capítulo Entonces Te voy a contar Lo que callamos Los asistentes Lo que callamos Los asistentes De un diputado De todas las cosas Demandan al diputado Por explotación laboral Sí Impresionante Entonces Si es casi sacar Una película Todo el trabajo O bueno Podemos hacer una parodia De esto Una parodia Sí Un The Office Un The Office Yo pido ser director Pido ser director Ah no Yo soy el director Director, actor, productor Y el que va a ver Sí Y pues Respecto a Ese trabajo Ahorita que Arriba para abajo ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? Venir a San Luis Cuando descanso Yo creo que la reunión Con los estudiantes A veces me invitan Con estudiantes A universidades Y me gusta mucho Porque se vive Como esa vibra Universitaria pues De que si están interesados De que si tienen dudas De qué onda Como que participan Un poco más Y te hacen ver Que hay nuevas generaciones Que sí les interesa el tema Y que sí van a tomar Las riendas Cuando llegue el momento Y se vive bien Pues ahí me siento Como peces en el agua De estar rico De un montón de políticos Serios, cuadrados Abogados De repente estudiantes Que cuando salen de clases Quien dice A lo mejor Una buena vibra Sí, o sea Estás con la chaviza Sí, la chaviza O sea Cómo se interesan Pues al final Porque uno es más adulto Uno es más grande A lo mejor Y se da cuenta Del entorno Del contexto O sea, cómo suceden Las cosas Cómo se mueve el mundo Entonces Sí es interesante En cierta manera A pesar de que unos dirán Pero al final del día Si te das cuenta Tienes dudas Si quieres indagar en ello Y al final Pues te interesa Imagino que eso pasó contigo ¿No? Sí, sí, claro Es que sí Sí, es que sí Y ¿Cuál es? Pues tú eres San Luisino 100% Ahorita nos acabas de contar ¿Qué opinas de la comunidad De San Luis? Ahorita que tú Ya lo ves Desde una perspectiva Pues más como Más ¿Cómo se puede decir? Generalizada Con un panorama Más grande Ajá Más amplio Es única en todo el estado Y es algo Que se repite En muy poquitos lugares De México Porque En San Luis Lo que ocurre Es algo demográfico Algo político Algo geográfico Como estamos tan pegados A Baja California Y a Mexicali Pero no somos Baja California Somos Sonora Pues muchas veces En Sonora Se concentra todo Ahí en el centro O se habla mucho Del sur Pero San Luis Casi no se toca Entonces San Luis Como que tuvo que Arrascarse con sus propias uñas Y salir adelante Con sus propios recursos Entonces sí tenemos Obviamente aportaciones Estatales, federales Lo que quieras Pero la comunidad San Luisina Desde su origen Pues vamos a rifármela Nosotros ¿No? ¿Qué si Sonora? ¿Qué si Baja California? ¿Qué si nada? O sea, aquí somos comunidad Está el Valle Y está el Golfo Y está también Mexicali Y aquí entre todos Colaboramos ¿No? Incluso hoy en día Lo vivimos ¿No? Cuando nuestros paisas Se van para el otro lado A trabajar Y vienen para acá Y pues empiezan a comer En restaurantes Y se activa la economía O sea, dependemos mucho De lo que somos nosotros Como que somos muy autónomos En ese aspecto Y eso sí genera Cierta identidad Que no sabemos Que si tenemos en San Luis Porque tú te vas Para allá Más para el sur O para el centro Y todo es Ah, hermosillo, hermosillo Y no sé qué Y en sur, hermosillo Pero nadie tiene realmente ese No, pues yo Con mis propias uñas Lo hice, ¿no? Entonces La comunidad salvicina Es superviviente Yo así la veo Somos sobrevivientes Somos supervivientes Se mira el desierto Y afortunados Con un manto acuífero Entonces Somos supervivientes Con suerte Tenemos agua Un tesoro que tenemos Aquí No nos damos cuenta Entonces Como que Tiene que coserse aparte Incluso todo lo que se haga Allá en el Congreso Todo lo que se haga A nivel sonora Tiene que verse a San Luis De un modo diferente Si allá quieren bajar impuestos Tienen que ver Y San Luis Porque no es lo mismo Estar cerquita de Hermosillo Que estar hasta la orilla de Sonora Y que aquí no tenga Los hospitales bien preparados Pero allá sí Sí, vato Pero nos queda siete horas allá Y muchas veces Y me pasa cada rato ¿Vas a ir a San Luis hoy? ¿Cómo? No puedo O sea, son siete horas de camino Mañana tengo que sesionar Pero pues Para ellos Es una hora de camino Son media hora de camino Para sus comunidades Entonces No se alcanza a entender Allá en el centro Que San Luis Tal cual Es Sonora Pero se fue a esa parte Entonces la comunidad De San Luis Sobrevive con eso Siempre lo ha hecho Y lo va a hacer Y estamos afortunados Porque mientras allá batallan Aquí tenemos manto acuífero Y mientras allá batallan Aquí nos vamos a jalar Al otro lado Y mientras allá batallan Tenemos muchas virtudes Tenemos un mar De una hora Pues somos una comunidad Muy afortunada Que lo único que nos falta Yo creo Bueno, nos faltan muchas cosas Pero muy importante Es un gobierno estatal Que entienda Que en San Luis Estamos en la orilla Pero que no nos abandone Por eso Entonces la comunidad Ha sobrevivido a ese tema Y lo va a seguir haciendo No, y sí Bien dices por ejemplo De que ahorita Hablando al respecto De sistema de salud Por ejemplo Pues para los que ya saben Aquí Yo sé pasante de enfermería O sea, como Yo creo que antes Era mucho más fácil Referir a los pacientes Por ejemplo En el hospital general Referirlos a la baja Porque antes éramos de baja O sea, la ¿Cómo se dice? Se me olvidó el nombre Pues estábamos Pero muchas cosas Sí dependemos de Baja California Porque estamos como que Como si hubiera un trato Pues de que Oye, si no podemos A Baja California Porque nos queda Un lado mexical Y en lugar de Para llevártelo A Tarmusillo O a otro lugar Sí, exactamente Porque Bien dices tú O sea, son Siete horas de camino A los que llega el paciente A lo mejor Y ya no está el paciente Con los otros O sea, tienes que A Baja California Una hora de capital O sea, te digo O sea, sí Bien dices tú O sea, de que A pesar de que Somos una ciudad Que está todavía Pues hasta la orilla Está Está Baja California O sea, lo hice Es chiquito O sea, siempre De todas maneras Tú bien dices O sea, nos rascamos las uñas Y por ejemplo Un ejemplo que De hecho Nos dijeron En una de las entrevistas Pasadas Fue de que San Luis es exportador Número uno en el mundo Terátil Por ejemplo O sea ¿Cómo podemos sacar ahí Como de que A pesar de que es una Comunidad chica A pesar de que es una Ciudad Pues no está notable A lo mejor en el mapa Si nos destacamos Por muchas cosas Todavía A pesar de Esta lorilla Bien dices tú O sea, alejado del centro Bueno, aquí tenemos Aquí al lado Tenemos Estados Unidos Aquí tenemos Cali Y nos estamos rascando Tenemos agua Tenemos agua Gracias que todo Y aún ahora Tenemos una playa Y realmente aquí terminan Muchos inmigrantes Lo que yo digo Que también hace mucha Variación cultural O sea, realmente Tenemos mucha Variación Y aparte Los inmigrantes que vienen Vienen a querer jalar también O sea, vienen de una vida Difícil Lo que quieren salir adelante Si no pueden cruzar El otro lado Pues aquí se quedan jalando También Exactamente Y sí, es lo que quieren Por ejemplo Ya me ha tocado Por ejemplo Hay pacientes Que vienen Desde que me comentan Que vienen desde Y se nota la calidad De eso De querer trabajar Porque cuando viajas A otro lado De repente Con la atención De servicio de clientes Malísima O incluso son Súper lentos O sea, que no puedes creer Que les valga tanto Pero es porque Estamos acostumbrados Sin darnos cuenta En San Luis Que las cosas Moven rápido Todo rápido Vas por algo Y rápido Y la atención buena Y de volada Y que sí Y viajas un poquito Para allá Y o sea, que no Que no es normal Que se comporten Tan bien Como los Yo no tengo miedo De decirlo Yo lo puedo decir No, no puedes decirlo No, realmente Aquí la gente El servicio cliente Que tiene en todas partes La gente en San Luis Es muy cálida Te tiene muy bien La comparación De tus lugares Y no te das cuenta Hasta que vas a tus lugares Ok Entonces diría que San Luis Número una atención Al cliente Si no, San Luis Está bien machín Se la rifa Muchas cosas O sea, tú vas aquí Al box y dices Ay, la vieja Me atendió De mala cara O sea, vete más Un trabajador De San Luis O sea, que así como San Luis Se vaya para allá Para cualquier otro lado La rifa La van a hacer gerente Porque le echa ganas Al Jale Pues aquí Ah, no le voy a echar Tantas ganas Aún así Mejor trabajador Que en otros lugares Que en otros lugares Si aquí Sabes lo que El contraste Que yo noté también Aquí el tráfico O sea, yo Es bien lento O sea, comparado con allá Estás acostumbrado Muy rápido Porque es una ciudad grande Pero la atención al cliente La comida es muchísimo Lo siento Pero yo siento Que la comida Aquí en San Luis Es muchísimo más buena Mejor Es que te También porque estamos Ya acostumbrados A las especies de aquí A cómo cocinan aquí A la sazón de aquí Entonces te vas a otro lugar Y nunca va a ser tan bueno Como tu lugar Lo mismo han de decir De otros lados Pero pues yo también Obviamente Vuelves a San Luis Como a Otra vez la comida Tiene sabor Sí Sí, es que al final El día Pues tienen Eso Son Como son diferentes lugares Cada lugar Tiene lo suyo también Exactamente Pero San Luis Sí, se la rifa En la calidad Del trabajo que hace Porque lo hemos tenido Que hacer Nos mandan Por un tubo Pues tenemos que rifárnosla Nosotros Tenemos que ver La calidad Y mejoramos Nuestra calidad Bueno, por el corte Acumbramos las cosas Pero bueno Vamos a acabar la entrevista Ahorita por aquí Por unas cuentas Prontito nada más Y pues antes de acabar Cuéntanos ¿A quién agradecerías Por estar en el lugar Donde estás? A nadie Luis, yo como lo hace A mí mismo No, pues a todos Así como decía Pedro Infante Le debo todo a todos Y no le debo nada a nadie De ese Pedro Infante No, pues sí Porque para empezar El Chovis fue el que me invitó A la campaña A ayudarlo a él No a ser diputado Junto con Martín Salgado también De la Casa de Migrantes Que le ayudó al Chovis El Cienaro Soto Y después Fue cuando me invitaron Ya yo Lanzarme para diputado Y que me invitó También fue Everardo Fue el que dijo Eh, vato Pues lánzate tú Y habló conmigo Para convencerme Que sí debía ser yo Y me ha estado acompañando Y me ha ayudado Un montón de Everardo O sea, siempre ha estado Como para pendiente Pues yo ya he tenido Varias veces dudas Oye, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué puedo hacer ahora? Y le voy a hablar Pues le voy a hablar de Everardo Y me atiende Y me da unos consejos Pero también a mi familia A mis amigos A los albicinos Que fueron los que confiaron en mí O sea, todo fue Fue un montón de cosas Que me permitieron estar aquí O sea, llegué yo Pero en realidad Tengo un mundo de gente detrás Que me ha ayudado A estar donde estoy Y que me sigue ayudando todavía Y todavía te mantienen ahí Como de que Sí, claro Pues ya no te Claro Ustedes saben A qué están invitando Ustedes saben Qué onda Sí los invito A mi cumpleaños Disfruten lo votado Y pues acaso Hay algunas palabras Que quise decir ahorita A nuestro público Que le ganas No, pues ¿Por qué será? Pues gracias Por invitarme Por invitarme Gracias por ver Gracias por compartir Suscribirse Y que apoyen Todo este tipo De proyectos Porque A mí también me gustan mucho Y tienen que volver A este tipo de proyectos Entonces Disfruten esto Y sobre todo Si es algo sanluicino Si están sanluicinos Que están viendo esto Porque San Luis tiene un talento Bien perro Y un montón de gente Bien creativa Y con un montón de ganas De salir adelante De esa forma Pero no tenemos Los recursos O las catapultas Suficientes Para hacer que estas cosas Despeguen Como si estuviéramos En Monterrey En Guadalajara O en Ciudad de México Pero podemos hacerlo Porque si ya tenían Tan poquito Tenemos figuras Como Lefty Por ejemplo Y otras que han salido También muy buenas De Sonora Pero también de San Luis Pues imagínate ahora Si tuviéramos el apoyo De que la gente vea algo así Y le echa ganas Para apoyarlo Pues despegaríamos Bien machín Entonces Ese tipo de proyectos Porque también van a ver Ese tipo de proyectos Muchas veces Más adelante Y sobre todo Que a los sanluisinos Se les nota Que si quieren Sacar sus propios proyectos Adelante Porque A mí me ha tocado Presenciar Como apoyaste A unos morros Que ganaron un concurso Y que son de San Luis Y que estaban haciendo Estaban llevando a cabo Un cortometraje Aquí en San Luis Río de Colorado Y tuvo el diputado La oportunidad De apoyarlos Un poco Para que pudieran Venir aquí A llevar a cabo El cortometraje O sea Si hay muchos talentos Hay muchos proyectos Aquí hay mucho talento Hay que apoyarlo Sí Y caigan en la cafelería Hay muchos libros Hay mucho No hay tanto café Pero mucho leería Siempre he dicho Traigan su café Traigan su café Y pues bueno La neta Pues Muchísimas gracias La verdad Por todo el tiempo Gracias a ti también Por darme una oportunidad También ¿Hay algo que quieras decir? No Estoy bien A ver Di algo Espero que me invites A mí la próxima vez Porque está bueno No voy a hablar Muy nervioso Llega con una máscara Y voy a hablar De la vez Que WhatsApp Ándale Nada más Se pone a hablar así De espaldas De la cámara Ándale No lo hagas Van por ti ¿Dónde estaba la mamá? Y pues bueno Este Pues no Cierto otra vez Muchas gracias La verdad Por tomar tu tiempo Gracias también Yo Que estuvo siempre De cámara apoyándonos Este La verdad Muchas gracias La verdad Por tomarte la oportunidad Ya saben Sigan redes Aquí Señores y señores De élite Para que estén al tanto Y no sé ¿Tú? ¿Redes? ¿Algunas? WhatsAppraca en todos lados Ay Tienes micrófonos ¿No? WhatsAppraca en todos lados No, no es cierto WhatsAppraca en todos lados La vas a entender Cuando la haga la edición Sí ¿Y tú? ¿Tus redes? Yo no tengo redes A mí no me gusta eso De las redes ¡Cállate! ¡Cállate! No, sí Yo soy John Guasa Yo soy John Guasa En TikTok Y Miss Rain Santana En Instagram ¿Quién es la mejor campaña Que yo se va a hacer? La neta Él va a ser El próximo diputado Hoy Te fue mi foto Con el alcalde Ya completó la conexión Ya me mandó un mensaje El show Y dice Ya te vi Me mandó la onda Me estoy tomando fotos Con el yo En Santa María Digo Ya Ya toda la celebridad Ya sé Por accidente Celebridad por accidente Eso Y pues bueno gente Pues esta fue la maravillosa Increíble En tu mesa Que te dios Con el WhatsAppraca La neta En el día de hoy Y pues nos estaríamos viendo En la siguiente entrevista De la próxima vez Así que Nos vemos gente Esto fue El Talento en mi ciudad Acabamos ya Sí Bum No toca yo No se aparece Just do it Do it Do it No toca yo